Una bomba explotó en el centro de Bangkok, dejando al menos una doce de muertos y varios heridos, informó el jefe de la policía tailandesa a Reuters. Testigos indican que la explosión ha causado una gran cantidad de daños y ha dejado un cráter, según la transmisión en los medios locales. Hasta el momento no se ha indicado el número de muertos y heridos. La escena de la explosión ha sido cerrada por la policía porque hay una bomba en el área que sigue activa y que necesita ser desarmada. En la calle se pueden ver varios destrozos como las partes de automóviles, vidrios y hasta motocicletas desechas. Los hechos ocurrieron en una concurrida intersección y frente a uno de los templos budistas más famosos de la metrópoli. Se reporta que ocurrió a las 19.00 hora local 12 GMT. ¡Gracias! ¡Gracias!